hola chicos hola nuevo vídeo, aquí en lo que queréis utilizar el video si no me gustan, en mi notar vale, no se escuchara a mi amigo porque no se, en vez de al rincón de yo y ahí me gustan ¿cion? who mola long call here long call 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 ивать love ¡Suscríbete al canal! 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 No, es que está comiendo pan, tío. Cuando echamos las cinco rondas, sigues a tu abuelo que te deja una partida de arena. A ver si no me quedes la misma. ¿Vale, pan? A ver si no me quedes la misma. No, 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 no. Ay, porque seguro que hay uno que tiene todos los peces del juego. Ve más palendro Rompe la ca... ¡Ah! Elan, bro, nunca vayas a pico, bro Nunca va No, esto pierde No sabe que tienes tres pescados Esto es lo que pasa Cuando matas a alguien Y no lo luteas Bro, no te veo Porque es que todo el mundo Ya está construyendo Esto Yo también Vale, espera que se me va a acabar la cuenca Vale, ¿cómo no le da eso? Ahí ve a dónde, ¿dónde están? Impresión ¡Gracias! 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 ¡Scritan! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡Ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te veo, te veo. Te acabo de disparar, sí. Te veo, te veo. Voy a esperar que me están disparando a mí también con fra... ¡No! Casi me mato. Vale. ¿Tenés pescado, bro? Sí, tenías uno, tenías uno. ¿Qué haces, te pago? ¿Qué haces? Ah, el handad, tío. Tío, abandona, que ya se han acabado las rondas. No, 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 no. ¿Qué haces, te pago? ¿Qué haces, te pago? No, 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 no. Ah, el handad, tío. Pero si quieres jugar más, si quieres, mira, en la arena te ayuda a hacer desafíos, porque somos dos, quizás, te ayuda a hacer desafíos, ¿vale? ¿Qué idea? ¿Qué pasa a dos? Vamos, vamos, vamos. Una, dos, tres triángulos. ¿Comprarán las tres triángulos y la cara está llena? ¿Cuál es la partida? ¿Comprarán el servidor? ¿Cuál es el servidor? Falta la carga. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Hace rato conoce a una amiga y no Yo ya vi un video de ¿Cómo conseguir 2800 b-backs? En gratis, ¿eh? Y era O sea, el pavo mentía porque se los compraba de la tienda Entonces pues era una estafa El tuyo primero No, yo desde el campo calígeno hasta arenas ardientes No No, yo paso casi por el medio Yo he autoridad Yo quiero ganar el ¡Loco! ¡Claro, tío, claro! ¡Claro! ¡Iván, Iván! ¡Tan, dan, nan, nan, nan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Chucolocado! 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 ¡Me da igual YouTube el copyright! ¡Chucolocado! 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 Pues va a intentar ir a por gente Que hace lucha Julokao Jukonopereik Batalla completada Querido suscriptor Que estas viendo este video Dale like y suscríbete Si no vas a tener 55 años No, yo no voy a hacer así Porque Chue One Triángulo Vale Comprando autorizaciones Cola esta llena Buscando partida Explorando al servidor Uniéndose al servidor Esperando al servidor Uniéndose al servidor ¿Dónde hay de carga? Uniéndose al servidor Esperando al servidor Eh... ¡Gofredo! Mamá, mamá Me llaman Paloma en el colegio ¡Cállate, Paloma! ¡Gofredo! 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 ¿Qué? ¡Adan más! ¡Gofredo! Iván, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? ¿Por qué ha tomado, tío? ¿Por qué nunca nos toca? ¿Qué? ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío, Iván, pues ponlo, boludo! ¡Ah, Iván! La pinche verga de vergada. No es culpa de tu abuelo por traer el teléfono. La verdad es que tu abuelo es de viva. Nada, en serio, venga. A ver, como... Mirad, como toda. Me han vuelto a matar. Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. ¡Me estoy cabreando, tío! ¡Tal rato! ¡Tal rato, tío! ¡Tal rato! Estoy perdiendo muchísimos puntos por la autoridad. ¡Tal rato, rato, rato! ¡Y a ganar la partidilla, chavales! Vamos. A Spot. ¡Para, bro! Tengo una idea. Podemos ir a Rincón Rencoroso. Yo me pido lanzar ranadas todas las escopetas y reventamos a todo el mundo. ¿Estás matado? Venga, pues echamos otra. Vamos, vamos, Iván. Que no hay tiempo, que no hay tiempo. Que viene el ataque zombie. ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! Eso es broma, es que era exclusivo. Sí, obviamente que saldrá otros días porque los de 200 salen muy a menudo. Bueno, suelen salir muy a menudo, pero... No, no, sí. Es que es hasta agosto, ¿eh? ¡No, bro! ¿Te deja cancelar? ¡Bro, tío! ¡Se hace bien! ¡Tío, Iván! Bueno, hay posibilidades. No, no, uniéndose al servidor. ¡Para, para! En el autobús. ¿Por qué abandonan? ¡What the fuck! ¿Cuánto queda el autobús? Bueno, yo puedo aparecer en el autobús, ¿eh? ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? hasta rincón no hostia ni de coño estamos en la misma partida porque por ahora se hacía bien tío se hacía bien pues te lo tienes que pensar no 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 y me mata la Jules y me mata la Jules Pero no te tienes que ir, Ivan, esta parte de todo Pues ya no os vais Y me mata la Jules Y me mata la Jules Y me mata la Jules Bueno, a la gente mala si que se le dice eso, Ivan, eh Me mata la Jules ¡Tiro! Ivan Tirois, me voy a dejar tirado, no Vale Vale, me encanta, tío Me hacen tirado, me encanta Y ahora va a ser mi hobby, va a ser mi kirak. Pues me ha dejado quedar, chavales. Vamos a ver que nadie ha conectado. Nadie, ¿verdad? Nadie que me ha caído bien. Entonces, pues, jugaremos los solitos, ¿vale, no? Porque necesito de 987 puntos. Chavales, necesito recuperarlos como sea. Necesito recuperarlos, chavales. Sí, cae mucha gente. Pero es que necesito recuperarlos. Necesito recuperarlos. Necesito, es que... ¡Necesito! Venga, tú, me pongo aquí y me pongo aquí. ¿Echo? Es que estoy llamando, tío. Vale, la gestión que se paga lleva 43. Uh, Slurps. Eh, no tengo sonido de juego, ¿vale? No, o sea, no sé. Me lo quité un día porque me molestaba. Quería escuchar a mis amigos, entonces, pues, me lo quité. Y, pues, bueno, se queda sin... ¿Vale, que no me están disparando? Lo que vienen a hacer, le están disparando a la lluvia. Eh, que yo también estoy construyendo. A este palo se le ve que tiene escudo, eh. No va venir así. ¡Es bueno! ¡Señor! 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 Iba a talancera porque tenía escudo chavales, se le veía al favor este, se le veía, o sea tenía escudo, o sea se le ha visto maldito por el miedo bueno ya tenemos venido, que si que son poquíes, que tú eres el pavotazo tatu de tu casa y tienes 10 cuartas y 5 minutos, espérame Nesu polla mía, ya han venido a Nesu, más de las puertas de Nesu, polla mía, no me creo que no hayan venido en la foto, a Uteni a mí debe ser como nobi debe ser como nobi DPC, ¿cómo no? ¿Cómo no hay él con la ruedita? ¡Se te va malísimo! ¡Se te va malísimo! ¿Por qué no he ido a por él? ¿Por qué no he ido a por él? ¡La maldita ruedita, Dios! Tío, ojalá los DPC estos se mueran, tío. Son muy pesados, es que son muy pesados los DPC. Son muy pesados. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!